¿María? ¿Qué ocurre? Escucha. ¿Por qué esta noche es diferente al resto de las noches? Otro paro. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eso lo dices por ti u otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tus compatriotas y el sumo sacerdote te han traído ante mí. ¿Qué has hecho? Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio hubieran combatido y no hubieran dejado que me entreguen a los judíos. ¿Ah? ¿Entonces eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Yo soy rey. Para eso he nacido y venido a este mundo. Para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? No encuentro culpa alguna en este hombre para condenarlo. ¿Ustedes tienen la costumbre de liberar a alguien para Pascua? ¿Quieren que libere a Jesús, el rey de los judíos? ¡No! ¡Le han metido al pueblo! ¡Se cree hijo de Dios! ¡Susifíquenlo! ¡Susifíquenlo! ¡Suéltame! 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 ¿Quieren que liberen a Barrabás? ¡O a Jesús, el pisaste de la Resencia! ¡Suéltame! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suéltame! ¡Siii! 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 ¿Y qué quieren que haga con este hombre? ¡Síquelo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Camina! ¡Levántate! 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 ¡Uno! ¡Que se sienta a ser rey! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Dónde estás, Dios! ¡No! 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 ¡Defiéndete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dónde estás vecinas! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso tú no eres rey? ¡Ja, ja! ¡Un buen latirazo para tu majestad! ¡No! ¡No! ¡Babar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, déjale a tu madre. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo se ha consumado. Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos. Padre, en tus manos. Ya cae la tarde. Se nublan los cielos. Y pronto volverás a tu padre eterno. Duérmete, pequeño. Duérmete, mi niño. Que yo te he entregado. Todo mi cariño. Como en Nazaret, aquella mañana. De aquí, tu sierva. De aquí, tu esclava. 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 De aquí, tu esclava.